Bienvenidas y bienvenidos sean todos nuevamente aquí un videíto, un videíto muy muy rápido, cortito y fácil de hacer chicas. Esto es un diseño fácil, así es que es una pequeña propuesta de un color verde olivo. Vamos a estar utilizando estos tres colores, pero el protagonista será este verde. Estos tres acrílicos los conseguí, como ustedes saben, en Cibinia. Mi pincel que estoy utilizando, me preguntan mucho, la mayoría de mis pinceles son números ocho. Bueno, tengo como cuatro pinceles, ya lo he mencionado, y los cuatro pinceles son número ocho. Yo me manejo muy bien con el número ocho, habrá quien utilice el diez o el doce, pero eso es cuestión de cómo tú te vas a enseñar, con el pincel que tú te enseñes, con ese te vas a manejar muy bien. Y, de hecho, a mí con este me acomodo perfecto. Allí, como pueden ver, estoy aplicando el efecto vidrio roto. Este papelito tan famoso que también pueden conseguir en la tiendita de Cibinia. Le da un brillo especial a la uña, como en la luz del sol, refleja tan precioso y como es glitter, le da un brillo extra precioso, chicas. Lastimosamente no capturé esas imágenes del brillo que da especial, pero ustedes se lo han de imaginar ahí con luz como refleja, más o menos ahí se alcanza a mirar, pero está precioso este efecto. Chicas, quiero mencionar que este es un video colaborativo con mi hermosa Caro Díaz. Las invito a que pasen a la cajita de descripción para que vean su video y que pasemos a darle apoyo porque ella, igual como nosotras, hace videítos de uñas y está enamorada de lo que es este mundo precioso que para nosotros es tan bonito poder contar con gente que les guste al igual que nosotros y que se apasionen tanto por las uñas. Porque a mí me pasa que a veces estoy platicando a mi familia sobre unas uñas o sobre un material que deseo o cosas y están así como que, sí, ajá, sí, ajá, pero platicarlo con alguien más de que estás haciendo tu trabajo que tú amas y que ella se emociona igual que tú, es bien lindo, chicas, es bien lindo. Todo este mundo de YouTube es bien lindo porque lo compartimos con gente que ama lo que hacemos. Así es que pasemos por allá a apoyar a mi hermosa amiga para que todas estemos juntas apoyándonos en lo que ocupemos. Igual yo ocupo de ustedes, chicas, por eso me encanta mirar videos de muchas, muchas youtubers de uñas porque de todas yo voy capturando una que otra cosita por ahí, un tip o nuevos diseños o nuevas técnicas. Así es que no se pierdan los videítos de YouTube aunque ustedes tomen un curso. Es algo que también me preguntan mucho, claro, ¿tomaré un curso? Sí, chicas, si ustedes tienen la posibilidad, tómense un curso. No importa que vayan a invertir unos dolaritos, pero eso será mejor en manos de profesionales que ustedes quedarán mucho mejor con su trabajo a que si lo hacen con videos de YouTube porque muchas veces nuestros videos no pueden ser tan largos. Entonces nosotros tratamos de capturar lo más importante, pero se nos pueden pasar detalles que muchas veces ignoramos poder contar, pero que ustedes no entienden. Entonces es mucho mejor tomar un curso, claro que sí. Y quiero que sepan también que yo leo todos sus comentarios, chicas y chicos. Honestamente amo verlos y me llenan mi día de alegría. Y pues también cuando miro por ahí comentarios negativos lo único que hago es borrarlos. Así es que recuerden que en gusto se rompen géneros y si este set no es tu favorito, tal vez el que viene sea el que te agrade. Pero yo no puedo tenerlas contentas a todas, pero yo leo los comentarios bonitos y me alegran de verdad. Y los negativos solo los borro y pasan a la historia. Así es que muchísimas, muchísimas gracias por tanto cariño y apoyo que he recibido de ustedes. Ya somos 80 mil, chicas. No lo puedo creer. Mi corazón no cabe de alegría. No cabe de alegría también la hermosa página que hicieron para The Club de Fans. Es una página, chicas, donde hay apoyo mutuo. Ver cómo todas se ayudan. Ver los trabajos tan hermosos que hacen. Me encantan, chicas. Eso me tienen muy, muy contenta. También en la cajita de descripción estará el enlace a la página de fans. Por si gustan ser parte del grupo. Y también recuerden el videíto de mi amiga. Estará en la cajita de descripción. Aquí lo único que estamos haciendo es limar nuestros laterales para dejar esa punta caffin que queremos. Recuerden que deben de tener su lima. Su lima sería su guía. Chicas, mis uñitas tienen todavía acrílico adherido. No me lo he quitado. He tenido trabajo y he estado muy, muy ocupadita. Así es que ya pronto estaré haciéndome un diseño nuevo. Quiero platicarles, chicas, porque estoy muy, muy contenta. Mientras ustedes van mirando el lenguaje de mis manos. Quiero platicarles que ya por fin, gracias a Dios, tengo mi manita de práctica. Así es que ya les estaré trayendo videítos lunes, miércoles y viernes con diseñitos. También estaré haciéndoles videítos de mis clientas. Pero también estaré trayendo videítos con mi manita. Cuando por ahí una clienta no quiera dejarse grabar. Así es que estoy muy feliz. La conseguí en CBNEL. Y solamente me costó 45 dólares, chicas. Así para que ustedes, si están interesadas en una, se la puedan conseguir. Esta punta con la que vieron que estaba limando también la conseguí en CBNEL. Creo que vale 12 dólares. Es la punta de seguridad de cerámica de grano medio. Que en realidad te deja la uña ya lista para el finish hair. Aquí, como saben, yo pego mis piedritas con el pegamento y el primer. Pero recuerden que el primer va primero y después vamos a aplicar el pegamento para que nuestras piedritas nos duren más. No puse muchas porque ella no quería. Un saludo para ti, mi hermosa Chayla, que viniste de tan lejos a que yo te pusiera tus uñitas. Un saludo y te mando muchas bendiciones. Aquí ya nada más voy a aplicar mi gel de Yelixir que me encanta. El brillo que tiene, me encanta. Si ustedes tienen la oportunidad de ordenárselo, háganlo, chicas. Está buenísimo. Ahí miren el reflejo del papelito. ¿Miraron el reflejo? Qué hermoso da. Es por eso que lo puse. Me encantó. Ahí también lo pueden conseguir en CBNEL. ¿Ok? Todos los materiales que yo estoy utilizando, chicas, piedritas. Todos los materiales del color del acrílico los van a encontrar en CBNEL en la cajita de descripción. Les dejaré el enlace a la tiendita. Así es que espero que les haya gustado esta pequeña propuesta. Las dejo. Se me cuidan mucho y las miro en el próximo video. Bendiciones a todas. Adiós.